Hola a todos, hi everybody, yoroshiku onegai shimasu. Mi nombre es Mónica Bedia, soy actriz, profesional de las artes escénicas con formación en expresión corporal, teatro gestual, improvisación y danza. Me gradué en el año 2001 y he trabajado en diferentes parques temáticos, entre ellos Shima Speimura en la prefectura de Mie en Japón. Allí fue donde descubrí el taiko en el año 2003, de la mano de Tabata Sensei, en el grupo local Agokaijin Daiko. Desde entonces no he dejado de tocarlo y de crecer junto a él. Hace tres años comencé la aventura de crear mi proyecto personal Taiko Món. Món es una abreviación de mi nombre, pero también significa puerta en japonés, inspiración que tomé de mis clases de sodo. Abrir la puerta del taiko y acercar el arte de la percusión japonesa a todo aquel que quiera aprenderlo. El último proyecto que he desarrollado con Taiko Món está dirigido a grupos con necesidades especiales. Se llama Taiko Lab. Taiko Lab tiene como objetivo acercar el taiko a ámbitos y colectivos que alguna vez han sentido que no podían disfrutar de la música. Las personas con y sin discapacidad encuentran en la educación musical una oportunidad de expresarse libremente y a la vez disfrutar de ello. Los beneficios de la práctica regular del taiko desbloquean barreras físicas y mentales, favoreciendo así la igualdad y el crecimiento personal y grupal. Comencé trabajando con un grupo de mujeres con discapacidad auditiva, porque un día recibí un mail de una mujer sorda que me pedía si por favor ella también podía tocar a pesar de su sordera, ya que había visto un espectáculo de taiko y había vuelto a sentir la música. Por primera vez en siete años tenía una experiencia musical pura, o sea, de entender la melodía, de captar perfectamente el sonido. Y busqué en internet ir con Mónica y Mónica ha sido más o menos mi maga. Sin dudar lo que damos, coloqué un taiko entre nosotras y se abrió un mundo nuevo de posibilidades ante mí. Su expresión, su sonrisa y su entusiasmo fueron tan impresionantes que pensé que eso lo tenían que probar más personas sordas. Con su ayuda comenzamos a mover el proyecto, pero no fue fácil. Encontramos muchas barreras y dificultades para crear un grupo de investigación, hasta que hablamos con un centro cultural media laprado en Madrid y nos apoyaron para poder hacerlo realidad. Comencé escuchando las necesidades del grupo y adapté el taiko para poder responder a ellas. Al comienzo hacía las mismas dinámicas que en las clases para oyentes, pero no conseguía buenos resultados, así que para poder guiar a estos nuevos grupos tuve que investigar, probar y adaptar la metodología de enseñanza al grupo en concreto. Tras muchos fallos e intentos fui descubriendo diferentes dinámicas que ayudaban a los participantes a conseguir el resultado que queríamos. Poner la mano en la piel del taiko para sentir el ritmo, mirarnos más de lo habitual, utilizar el cuerpo y la expresión corporal para aprender ritmos más complicados, dejar momentos libres para que ellas conectaran directamente con su manera de ser y tocar ese instrumento, y dar espacio para el autodescubrimiento. También utilicé herramientas de enseñanza de arte dramático como el juego, la escucha, la expresión corporal y el trabajo en equipo. La discapacidad auditiva no es un impedimento para sentir, crear y disfrutar de la música. El proyecto pretende enseñar y demostrar que las personas sordas no están excluidas del disfrute de la música. Solo hay que saber hacerla llegar desde nuevas perspectivas. Para ello, el proyecto trabaja la escucha desde el cuerpo, implicando la percepción a través de otros sentidos como la piel, la mirada o incluso la imaginación. Con ello se imparte confianza y seguridad en los participantes, a la vez que se convierte en un proyecto didáctico e inclusivo. Estas son algunas de las reflexiones que recibí de las participantes. Es un rato que me olvido de los problemas. Desconectar disminuye mi ansiedad. Ahora quiero bailar, tengo más confianza. Me gustaría compartir el aprendizaje con mi hija. He revivido sensaciones de ritmo y melodía que recuerdo de cuando podía escuchar. Me decían que al no oír bien, no podría aprender música. Es de los pocos instrumentos que nos transmiten. La vibración invade mi cuerpo. El taiko ha superado todas mis expectativas. Encontrarme con el taiko y con lo que representa, me ha servido y me seguirá sirviendo porque vibro con ello. Entonces, a través del cerebro, el corazón, la sangre, lo noto cercano, esta vibración, y me satisface, me satisface muchísimo. Al finalizar el proyecto con un grupo variado de personas sordas con distintos grados de deficiencia auditiva, sacamos varias conclusiones y la más importante fue que, al igual que los oyentes, se pueden diferenciar dos tipos de personas, las rítmicas y las arrítmicas. Aunque con trabajo, todas pueden llegar al mismo objetivo. Tras la buena acogida que tuvo el proyecto, quise abrir otra puerta que tenía visualizada y continué el trabajo de Taiko Lab con niños y adolescentes con trastorno del espectro autista para fomentar la motivación, la participación y la acción permanente del alumno y su creatividad. Probé una sesión de niños de 3 a 9 años y fue todo un descubrimiento. Respondieron muy bien desde el principio. Hubo mucho respeto entre ellos y hacia el Taiko. Mantenían una actitud de escucha muy positiva. El trabajo de imitación fue lo que más les gustó, junto al de liderazgo en alguno de los niños. Incluso los momentos de espera, ante los que su comportamiento puede ser bastante impredecible, se hicieron con armonía y sencillez, pues esperaban tranquilos a su turno para poder tocar. El momento que recuerdo con más emoción fue cuando uno de los más pequeños, mientras tocaba enfrente de mí, sin conocerme, me miró directamente a los ojos y sonrió, con una complicidad que nos sorprendió a todos. El Taiko nos estaba uniendo. El segundo grupo fue con adolescentes de altas capacidades. Todos quisieron investigar Japón y detalles sobre la cultura oriental que tanto les fascina. Para dar a conocer su origen, la importancia de la disciplina, la estructura de las clases y la muestra final con público, dimos mucha importancia a la utilización de pictogramas, a la sencillez del ritmo, al juego y a la repetición de patrones rítmicos. En cada sesión iban encajando su propio equilibrio, su expresión corporal y, lo más importante, tolerar sus propios fallos y mantener un contacto directo con sus compañeros y profesoras. La valoración realizada por los alumnos la podemos imaginar al ver sus rostros de alegría y, como ellos dicen, fue una experiencia inolvidable. Nosotros volvimos a sacar la misma conclusión que con el grupo anterior y diferenciamos dos grupos, los rítmicos y los arrítmicos, que con trabajo y paciencia todos pueden llegar al mismo objetivo. Para mí el taiko es música visual en movimiento, un arte multidisciplinar que conecta cuerpo y mente con el instrumento a través de la vibración, la respiración, la voz y el movimiento. Aprenderlo es un regalo que te transforma. El taiko conecta. El taiko es conexión. Para mí el taiko es una forma de expresión, de creación. Es una manera de compartir, disfrutar e incluso de amar. Para mí el taiko es relajarme y vivir el momento presente. Espero que les haya gustado mi trabajo. Muchísimas gracias a todos. I hope you like my work. Thank you very much. Otsukares samadesta. Arigato gozaimasta. 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 Gracias por ver el video.